hola a todos chicos y chicas yo soy survival 262 y hoy día estamos por primera vez y por primera vez en el primer vídeo del canal la verdad le voy a ser sincero yo nunca tenía plan de traer un vídeo de youtube y para que ya después dejen de estar diciendo ah tú eres como esta persona tú quieres ser como esta persona no vamos a hacer vamos a vamos a contarnos toda la verdad no pues primero lo primero yo quiero subir vídeos y esto es simplemente para entretener a la gente ya sé que varios varios youtubers hacen eso para entretener a la gente no pero yo algo más con él con razón yo quiero entretener a la gente no quiero ser famoso ni conocido ni saludar a la madre de éste que está super la guía bala de amigo bala guiadísimo pero si ya te maté yo pero si va súper la guía mi amigo este conocíamos mi amigo este harryson y hoy día me olvidó perdón mis disculpas yo ya me encuentro con una persona muy especial de mi novia no es mi novia no piensen más dijo de que yo lo conozco ya yo los conozco bien hoy con una persona especial puede saludar si quieres no quiere no saludos pues bueno mi hermano menor si quieren decirle rata díganle rata pues me vale no me vale no sé tampoco hay hay gente que criticas de lana pero bueno vamos a ir al tema no en el partido anterior anterior más o menos había un niño o un niño o una niña o un adolescente o queremos que se llamaba soy wiketa la verdad no sé ni qué demonios de wiketa para empezar o sea no sé qué es que wiketa y la gente y la gente no tampoco es que no es que no es que digas así no pero no no sé se presenta también no pero lo que yo a lo que yo quiero llegar es que la gente porque lo criticaba la gente porque lo criticaba la gente le decía eres un hijo de proponente este nombre se cayó el señor ese pobre señor mira un pobre señor ya me agarró las cosas buenas de los cofres así que vamos a solar una mamá más bueno empezar a disfrutar de si eres un hijo de por ponerte este nombre tú eres un hacker de miércoles que ya te grabará y te voy a reportar por hacker asqueroso cochino saco y me provocan pero bueno armadura yo vuelo tú también hueles no no se llama ir tú no sé qué demonios pues mira me hace esas cosas que tienes son súper sensuales gracias a ver vamos a tirar camperos quiero ser los huevos de verdad es todo esto va a poner que el otro este es el típico toca huevos no está posible ya se calla donde están los que quedan eso es la pregunta que nos hacemos todos vamos a ir al centro no vamos a ir al centro pero si acá está este es uno a no son dos mira pues mira voy a comerme esto si son ti porque crees que no se pegan yo creo que no está pequeño o si te voy a dar leche leche fresca donde estás tú a tú quieres pelear tú también tú también por cierto pero que esté decidido porque matas bajas tanto con una espada de oro pues mira cuánto tiene siete con setenta y cinco de oro siete con setenta y cinco de horas es siete con setenta y cinco de daño así bueno bueno para mí pero vamos a ver si era de nuevo el tema no para que es un niño rata para mí pues bueno para mí un niño rata son esas típicas personas que si tú lo matas te dice hack si no lo matas te dice no pero o sea que demonios quiere que hagamos si lo matamos no dice hackers si no lo matamos no no dicen no que se vayan a su madre la gente hay que entenderla no la gente es la gente no es que sean muy no la gente es que aquí esto hay una gente que es tonta otra es tontísima otra es por otro lado estúpida pero no pero no pero perdón por la palabra brota pero hay gente que es estúpida y hay otra gente que es campera como ese señor que se quedan toda su isla pues mira a tomar te asómate a tomar por culo porque en cuanto tengo un enderpearl te juro que voy a tu casa saludo a tu mamá tu papá el primo jonathan y mira no 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 hay enderpearl me estoy diciendo que no hay no medias ham esto situación esta situación se me hace conocida se me hace conocida esta situación situación es para llamarte encantada a ver si que el encuentro también a ver acá está o si vamos a sentar falta maldito puto la fila solís efectivamente éste quiere morir pero a mis manos pero voy por ti no acércate inter vuelve a disparar me te vas a arrepentir pues tengo retroceso pero señor que se cree usted que no le voy a dar igual no si igual si sabes no sé ni como pero le dado veis que le dije yo le he dado yo le he dado biches vamos bueno chicos a partir de este momento van a comenzar los momentos una pequeña partida no de demostración sobre para estar comentando los temas que vamos a comentar mediante el video le he dicho mi hermano vamos a comentar el video así que bueno a partir de ahora se van a venir los momentos cerrando solamente hay modo de pro juguemos solamente verán modos de visita campera noobs hackers tíens y cualquier cosa dije que nos vemos bueno pues ahora si vamos a comenzar los momentos de visita no se me he olvidado comentar los momentos de visita se me ha olvidado comentar sobre las mostras de visita que no tengo un horario establecido por así decirlo sobre cuándo subir los videos ya que youtube Tengo un pequeño problema y es que este lo van a tirar por tonto Tengo un pequeño problema con el de Leila Tocante, ahí está, pero... Por ahí lo revientale Tengo una pequeña... Y dice, ¿cómo es que vuelves? Sí, sí, pues bueno Lo que les quería decir es que los videos no sé cómo demonios hacen Se pesan demasiado los videos, ¿no? Entonces Me matan, me matan Le mataron por tonto Y bueno, igual ganas No, se tomó el palo, se tomó el palo ¡Dale al otro lado! ¡Dale al otro lado! ¡Mátalo! Que los videos pesan demasiado ¿Cómo demonios hacen el maldito? ¿Es maldito ordenador? Bueno, te caes... Como le decía El maldito ordenador no sé cómo demonios hace que el video pese demasiado, ¿no? O sea, es algo raro, ¿no? El video pesa demasiado Eh... Así que la verdad no entiendo Que el video pesa demasiado Solamente son 10 minutos de grabación ¿No entiendo por qué? Porque ya hay gente que se está infiltrando La verdad no entiendo por qué ¿Sabrán el palo? Sí, pero no están hablando nosotros Si nos hablan nosotros, no saben con quién se meten Tampoco no sé... No soy la mayor... No soy la mayor amenaza del teléfono Bueno... Como les estaba diciendo Si tienen algún programa O alguna solución Para que me puedan ayudar Con esto... Con estos problemas que tengo con la computadora Que pesan mucho los videos Pues les agradecería muchísimo, ¿no? Porque me estarían ayudando solamente a mi Sino también en el canal A que se diera a conocer mucho más rápido Así que vamos a ir a la casa de nuestro vecino Y le vamos a reventar Le vamos a mandar un saludo a su mamá Al primo, yo no tan y a su papá O si... O si... Para aquellos que tengan alguna duda Deben estar diciendo ¿No? Tú que YouTube mira Mira, pues mira Yo... ¿Qué que ese amigo? A que ese amigo Mira... Este cabrón ¡No más que es! ¡Nomás que...! ¡No me lo más que...! Pues mira, me echaba abajo ¿Quiérese? Uf... Uf... Estos trozos perros de punto, eh He que unos pelos, hoy Dios mío No me lo creo ni yo me lo creo Ni yo me lo creo No sé cómo lo mismo se su économique Estos muy calladitos venga venga Juan, venga Bojan, venga Bojan, venga Juan la verdad por cierto estamos de nuevo en el tema ¿qué YouTube me gustaba? mira pues a mi me gustaba yo antes alguna vez alguna vez habrán visto Rex, Pegueta, esa va a ser oh pequeño te voy a dar leche Cristiano ¿quieres leche? no me no me gustaba ojo 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 y que bueno, por hacker, pues mira, si ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues bueno, totalmente de más en otro video, porque ya se acaba y ya llegan los 10 minutos bueno chicos pues esperamos que les haya gustado el primer video si, si, si esperemos que les haya gustado que apoyen si ustedes quieren darle like suscríbanse por favor y si quieren compartir el video pues compartanlo para que el canal poco a poco se vaya dando a conocer así que nos vemos en la próxima chao 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 chao